Al Partido Popular de Castellón le parece intolerable la actitud que están teniendo partidos como Compromís e Izquierda Unida sobre el asunto de la consulta en Cataluña, pero más que nada porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha determinado que es una consulta ilegal y la ha suspendido. Sin embargo, dirigentes políticos como Nomdedeu y todos...